El vampiro canadiense ha decidido que la carrera que arrancó en los años 80s en la lucha libre ha llegado a su fin por cuestiones de salud que no podrá superar. El gladiador reveló horas después de su lucha en Triplemania 31 celebrado en Monterrey que el retiro es inminente pues su cuerpo ya no aguanta el ritmo, los golpes y la exigencia de un deporte que demanda mucho impacto físico y mental. El vampiro tiene una trayectoria de 40 años en la lucha libre por lo que también dedicó un emotivo mensaje a sus fans, gracias por no olvidarme, los quiero tanto, amo la lucha libre, los amo a ustedes, agregó. Gracias por ver el video.